¡Hello, música urbana! ¡Llegó Raffens! ¡Llegó la nueva sensación de la música urbana! Mi pene los muros, estabas unél con mi, rompiste ese nudo No sufras más, mi corazón es tu escudo Todas las lágrimas de ti yo las sacudo Pa' que seas feliz, yo te regalo que no yo ل cabin ¡Suscríbete al canal!